En las distintas circunstancias, evidenciamos que todos aprendemos de todos en este proceso institucional, poniendo a prueba nuestra condición transhumana, empezando por nuestra propia actitud. Sin lugar a dudas, comenzó la multidimensionalidad, que se hace evidente en sus siete dimensiones, persona, aula, cultura, institución, naturaleza, familia, sociedad y su ideario de educar para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad, soportado en el conocimiento, el aprendizaje y la tecnología. Cordial saludo, comunidad audicina. Acabamos de terminar unas semanas que fueron una prueba bastante fuerte para la universidad. Esa transición que tuvimos que realizar de nuestras presencialidades, de nuestras clases presenciales, de nuestro trabajo presencial, a trabajar todo virtualmente, a recibir nuestras clases virtualmente, a utilizar otras herramientas que de pronto conocíamos pero no estábamos aplicando. Fue una prueba bastante exitosa que desarrolló la universidad. Nuestras clases prácticamente no han parado. Hemos seguido, hemos continuado nuestro proceso, hemos tratado de desarrollar las cosas de la mejor manera posible. En cuanto a la parte administrativa, todos los procesos se han redireccionado. Se ha buscado de alguna forma que las diferentes actividades que tenían que desarrollar los diferentes administrativos se fueran encaminando también de una forma virtual. La universidad ha flexibilizado mucho diferentes procesos tanto académicos como administrativos en pos de buscar unas nuevas estrategias para salir adelante. Felicito a toda la comunidad por este gran esfuerzo que ha realizado. Creo que vamos por un muy buen camino. Espero que salgamos muy bien de todo este problema que queja no solamente la ciudad al país, sino también al mundo.